¿Crees que es imposible recuperar el pelo con medicación? En este vídeo vamos a ver 3 casos realmente increíbles de pacientes con alopecia androgenética y créeme que son 3 casos alucinantes tanto por los resultados que obtuvieron como por los tratamientos que siguieron y hay 3 errores fundamentales que cometió el último paciente que vamos a ver de los que tú puedes aprender y por si esto fuera poco veremos las últimas novedades sobre la piel glutamida y créeme que son realmente interesantes además te explicaré qué es lo que debes hacer según la ciencia para recuperar el pelo en la zona frontal y en las entradas en este primer caso veremos la evolución de un paciente de 37 años que empezó a perder pelo de forma visible con 18 años como vemos aquí este paciente partía con un grado 6 a 7 en la escala de Norwood Hamilton donde tenía afectada la zona frontal la parte superior de la cabeza y la coronilla una alopecia realmente avanzada y es que tras consultar con un doctor top este paciente tenía programada una cirugía aunque seguramente necesitaría dos a la espera de que la medicación fuera efectiva por lo menos deteniendo el avance de su alopecia pues bien este paciente usó un miligramo de finasteride y minoctil tópico al 5% dos veces al día durante 13 meses además durante el primer año usó el dermaroller de un milímetro una vez al mes pero este último mes lo ha usado una vez por semana además algo que destaca esta persona es que no experimentó ningún tipo de efecto secundario con el tratamiento aquí tenemos su estado tras 9 meses como vemos su evolución fue sencillamente brutal y es que en estos 9 meses ha conseguido crecer pelo en prácticamente todas las zonas afectadas por la alopecia y gracias a que ha mantenido el mismo corte de pelo se puede apreciar mucho mejor su mejoría aquí tenemos su estado capilar tras un año con el tratamiento y vemos como el cambio fue realmente increíble y es que al comparar estas dos imágenes del antes y el después vemos como en zonas donde antes solo veíamos clareos ahora aparecen pelos terminales y zonas oscuras indicando que seguramente van a aparecer nuevos pelos terminales y aquí tenemos su estado tras 13 meses y vemos como este paciente sigue mejorando mes a mes y es que la mejora que ha pegado en este tiempo ha sido realmente increíble no suele ser habitual seguir mejorando de forma drástica pasado el primer año con el tratamiento pero en el caso de esta persona seguramente merezca la pena esperar algo más hasta que deje de seguir mejorando de forma notoria quizás otro año más antes de hacerse el injerto de pelo y desde luego gracias al tratamiento necesitará injertarse muchas menos unidades foliculares y es posible que solo necesite un injerto y no dos en este segundo caso veremos la evolución de un paciente de 26 años que partía con una alopecia de grado 3 y como vemos aquí su alopecia estaba localizada en la zona frontal y en las entradas aquí tenemos otra imagen de su entrada derecha quizás con algo menos de calidad pero se puede apreciar como su alopecia claramente estaba localizada en la zona frontal y las entradas pues bien este paciente se aplicó 3,5 mililitros de pilutamida al 5% dos veces al día durante seis meses además hay que destacar que antes de usar pilutamida usó minoxil al 5% dos veces al día durante dos años por otro lado este paciente comenta que desde que usa pilutamida ha dejado de presentar picor y descamación del cuero cabelludo y ahora no tiene ningún efecto secundario pues bien este es el estado de su entrada izquierda tras cinco meses y vemos como ha mejorado de forma evidente aunque quizás la luz de esta segunda fotografía no es la mejor no podría pensar que el resultado fue mejor de lo que realmente fue aquí tenemos el estado de su entrada izquierda tras seis meses y vemos como la mejora es evidente aunque claramente todavía le queda mucho por cerrar estas zonas además algo que comenta esta persona es que está bastante contento con cómo ha mejorado la zona de los temples que como comenta antes de empezar a usar pilutamida estaban completamente despoblados y ahora nota cómo mejoran cada mes por desgracia no se puede apreciar demasiado bien esta mejoría en las fotos que nos pasa pero sí que parece que algo ha mejorado esperemos que con un poco de suerte esta persona actualice su caso y podamos ver su evolución pasado el primer año quizás ahora te estás preguntando qué diablos es la pilutamida pues bien seguramente sabes que la alopecia androgenética está causada principalmente por dos factores la sensibilidad de tus folículos a la DHT y la cantidad de DHT que tienes en tus folículos sí, la DHT es el enemigo número uno de tu pelo finasteride y dutasteride son los fármacos más efectivos que tenemos a día de hoy contra la alopecia androgenética y funcionan disminuyendo la cantidad de DHT que tenemos en los folículos pues bien, pilutamida funciona bloqueando los receptores androgénicos y de esta forma disminuyendo la sensibilidad de nuestros folículos a la DHT es algo así como un escudo que protege el folículo de los ataques de la DHT sobre el papel promete el tema es que en este estudio en fase 3 publicado en noviembre de 2023 no hubo una diferencia significativa en el recuento del cabello en el área objetivo entre la concentración de pilutamida o KX826 al 0,5% y el placebo tras 24 semanas de tratamiento también es cierto que el grupo que usó el placebo en este estudio obtuvo unos resultados muy superiores a los esperados pero bueno, la cuestión es que no hubo diferencias significativas entre ambos grupos tras estos resultados nada alentadores Quintor decidió trabajar para que pilutamida consiguiera la designación INCI lo que permite considerar a pilutamida como un cosmético y no como un medicamento evidentemente esto significa que se podrá comprar de forma libre en el mercado y no estará sujeta a los controles de calidad y pruebas a las que se someten los fármacos esto podría hacer pensar que Quintor tiraba la toalla y pensaba tratar por lo menos de recuperar parte de lo invertido en la investigación de este tratamiento pero lejos de tirar la toalla Quintor ha doblado su apuesta y acaba de terminar la inscripción de pacientes para el nuevo estudio en fase 2 de pilutamida OKX-826 la principal diferencia es que este nuevo ensayo clínico estudiará una concentración al 1% en concreto este estudio tendrá una duración de 24 semanas y se analizarán a 90 personas de las cuales 30 usarán la concentración al 1% 30 la concentración al 0,5% y 30 usarán una solución vehículo o placebo y es que según las investigaciones internas de Quintor la concentración al 1% debería ser bastante más efectiva que la concentración al 0,5% además Quintor publicó los resultados del último estudio sobre la seguridad a largo plazo de pilutamida donde la concentración al 0,5% mostró incrementar el número de pelos en el área objetivo en un 9,5% tras 12 semanas un 13% tras 24 semanas un 11,4% tras 36 semanas y 9,7% tras 52 semanas el efecto secundario más común fue una leve picazón en la zona de aplicación dicho esto hay que mantener la calma porque la realidad es que este último estudio es un estudio open label donde los pacientes y los investigadores sabían que estaban usando pilutamida y no hubo un grupo de control es decir, este no fue un ensayo alatrizado controlado con placebo por último parece que Quintor va a realizar otro ensayo clínico donde comparará la eficacia de la pilutamida contra el minoxicil tópico al 5% y si quieres saber las últimas novedades sobre estos estudios y todo lo relacionado con las últimas evidencias para recuperar el pelo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo en fin, lo que no podemos hacer ahora mismo es descartar que pilutamida sea eficaz si Quintor está financiando tantas investigaciones es porque realmente cree que funciona por cierto, si estás interesado te dejaré varios links en la descripción donde podrás comprar pilutamida al 3,5 y 1% en amazon.com y antes de que me lo preguntes la concentración de pilutamida al 5% no se ha estudiado todavía pero el paciente que acabamos de ver encontró un laboratorio que vendría esta concentración al mismo precio que la concentración al 1% y simplemente decidió comprar la concentración más alta en este tercer caso veremos la evolución de un paciente de 24 años que empezó a perder pelo de manera visible cuando tenía 16 a 17 años este paciente usó 1,25 mg de finasteride oral al día y dos tomas de 2,5 mg de minoxicil oral al día durante 8 meses además este paciente nos comenta que no ha usado minoxicil oral de forma regular porque en ocasiones sufría mareos, arritmias y taquicardias además en mayo añadió el uso del Darmaroller de 0,75 mm una vez por semana y en agosto pasó a usar 2,5 mg diarios de minoxicil oral en vez de 5 mg divididos en dos tomas añadió el uso de minoxicil tópico al 5% pasó a combinar 1,25 mg de finasteride con 0,5 mg de dutasteride y por si esto fuera poco, también añadió el uso del champú de ketoconazol al 2% dos veces por semana y este paciente también usó pilultamida durante un mes pero decidió dejar su uso porque le parecía demasiado caro a largo plazo vamos, prácticamente iba con toda la farmacia detrás para conseguir el mejor resultado posible en menor tiempo posible y antes de seguir tenemos que aclarar varias cosas primero, no existe ningún tipo de evidencia que sugiera que al combinar minoxicil tópico y minoxicil oral podamos tener mejores resultados que de usar cualquiera de estos tratamientos por separado además, diferentes ensayos clínicos han demostrado que la eficacia de minoxicil tópico y minoxicil oral es equiparable y sabiendo que minoxicil oral en dosis relativamente bajas puede causar efectos secundarios realmente graves como pericarditis, el formato tópico es la opción más segura segundo, tampoco existe ningún tipo de evidencia que sugiera que al combinar finasteride y dutasteride podamos tener mejores resultados que de usar cualquiera de estos tratamientos por separado además, esta combinación no tiene sentido puesto que dutasteride es más potente inhibiendo ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa por lo que si usas dutasteride, usar finasteride no hará que obtengas mejores resultados por último, el uso del dermaroller solo tiene sentido si usas minoxicil tópico porque solo ha demostrado ser eficaz aumentando la absorción y la eficacia de minoxicil tópico por tanto, combinar minoxicil oral con el dermaroller o el tratamiento con microagujas no tiene sentido aquí tenemos su estado capilar antes de empezar el tratamiento como vemos, su alopecia estaba muy avanzada un grado 6 que iba camino de un Norwood 7 donde había perdido todo el pelo, las entradas y le quedaban muy pocos pelos terminales en la zona frontal, en la parte superior y en la coronilla pues bien, aquí tenemos su estado tras estos 8 meses y vemos como el cambio fue realmente increíble es cierto que no ha conseguido crecer nada de pelo en la zona de las entradas pero vemos como sí que ha conseguido recuperar una cantidad significativa de pelo en todas las zonas donde aún conservaba pelos terminales y pelos miniaturizados que eran visibles en la imagen del antes de empezar el tratamiento y aquí quiero hacer un inciso porque evidentemente este paciente sí que tiene pelos miniaturizados en la zona de las entradas que no ha conseguido transformar en pelos terminales sanos porque han llegado a un punto de no retorno y es que a veces leo comentarios de gente que dice que X persona no tenía nada de pelo y no es posible recuperar el pelo donde no hay nada de pelo y aunque esto lo he explicado en multitud de ocasiones no viene de más recordarlo de vez en cuando el pelo no desaparece, se miniaturiza lo que ocurre es que según el proceso de miniaturización puede ser posible apreciarlo en una simple fotografía o no si el proceso está muy avanzado puede que no se aprecie pero evidentemente si usamos un tricoscopio veremos que el pelo está ahí la mayoría de casos cuando el pelo miniaturizado se puede apreciar a simple vista hay un porcentaje bastante alto de probabilidades de que ese pelo se pueda recuperar con un tratamiento adecuado es decir, es probable que se pueda convertir ese pelo miniaturizado en pelo terminal sano en definitiva, el cambio que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal ha pasado prácticamente de un grado 6 a un grado 3 además, esta persona todavía tiene margen de mejora y hasta pasado el primer año no sería recomendable plantear ningún cambio en el tratamiento aunque en su caso está usando casi todas las alternativas disponibles por lo que habría poco que hacer realmente por lo que si pasado el primer año quizás los primeros 18 meses más o menos esta persona quiere cerrar sus entradas seguramente tendrá que realizarse un injerto de pelo lo bueno es que gracias al tratamiento necesitará injertarse muchas menos unidades foliculares recuerda que el tiempo invertido en estos tratamientos siempre será valioso incluso si decides realizarte un injerto capilar porque preparan el terreno para que si decides dar el paso del injerto tengas el mejor resultado posible además, no olvides que antes de realizarte un injerto de pelo debes haber seguido un tratamiento que haya sido efectivo en tu caso por lo menos deteniendo el avance de tolopecia es decir, si no has conseguido detener la caída de tu pelo no deberías realizarte un injerto porque corres el riesgo de tener una baja supervivencia de los folículos injertados y además, tolopecia seguirá avanzando y como lo prometido, este UDA si quieres saber qué debes hacer para recuperar el pelo en la zona frontal y en las entradas tienes que ver este vídeo de aquí